Baby, no sé por qué me tratas así Se te hace tarde y yo te quiero pa' mí Y no te miento cuando te conozco a nada siento Sigo envuelto pensando en tu cuerpo Pero ya no quieres regresar ¿Por qué te demoras? Si como yo mami nadie te devora Cuando estés sola me llamas Estoy puesto a toda hora ¿Por qué te demoras? Si como yo mami nadie te devora Cuando estés sola me llamas Estoy puesto a toda hora Pueden haber muchas pero baby tú eres única Si me descontrolo solo tú la vida me ubica Tú eres otra cosa baby tú eres aparte Yo me vuelvo loco si te veo desnudarte Baby si me pego Te enciendes Te gusta el juego pero sé lo que sientes No dejes pa' luego si sabes que te prendes Siempre que te como yo me plamo tu mente Pasan las horas y en mi cama te imagino Siempre encima mío ese es tu destino Yo no te busco pero siempre te consigo Y es que me evita pero termina conmigo ¿Por qué te demoras? Si como yo mami nadie te devora Cuando estés sola me llamas Estoy puesto a toda hora ¿Por qué te demoras? Si como yo mami nadie te devora Yeah, yeah, yeah Cuando estés sola me llamas Estoy puesto a toda hora Baby no quiero insistir Pero me llamas cuando quieras repetir Se me suben las ganas cuando te veo Baby dame la verde a cumplir tus deseos A mí no es un misterio Se nota que quieres lo que yo quiero Te puedes quemar si juegas con fuego Si tienes ganas no lo dejes pa' luego Te invito pa'l duelo Baby por favor Decídete ya y dame un call Yeah, yeah Sabes que conmigo la pasas cabrón Lo hacemos todas las noches y mezclar el amor Baby no sé ¿Por qué me tratas así? Se te hace tarde Y yo te quiero pa' mí ¿Por qué te demoras? Si como yo mami nadie te devora Yeah Cuando estés sola me llamas Estoy puesto a toda hora ¿Por qué te demoras? Si como yo mami nadie te devora Yeah, yeah, yeah Cuando estés sola me llamas Estoy puesto a toda hora Todo el amor Yeah Fellow Inicaleno Big Stars Yeah Abré Absиваем Inicaleno Chimpello